Con el permiso de la mesa directiva, compañeras y compañeros legisladores, a 100 años de una de las gestas heroicas más trascendentes dentro de la historia de nuestro país, los integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, recordamos con admiración, respeto y gran orgullo a las mujeres y a los hombres que aquella tarde materializaron el significado de ser mexicano. Históricamente, Veracruz ha sido escenario de grandes batallas y testigo de actos patrióticos de enormes dimensiones. Por ello, de forma más que merecida, es conocida por todos como la cuatro veces heroica Ciudad de Veracruz. Siempre que se le ha requerido, la población veracruzana ha estado puntual a su llamado histórico. Lo estuvo en 1825 para lograr la rendición de las últimas tropas españolas. En 1838, durante la defensa frente a las tropas francesas. En 1847, en la resistencia frente a la invasión estadounidense. Y desde luego, en 1914, durante la heroica defensa del puerto de Veracruz. Hoy, desde esta tribuna, recordamos cómo, de manera absurda e irracional, tropas norteamericanas desembarcaron en el puerto de Veracruz con la pretensión de tomar el control de éste, lo que representaba una terrible afectación a la soberanía nacional y a nuestra autodeterminación. Lo anterior no fue aceptado por la población veracruzana y tampoco por los integrantes de la Escuela Naval Militar, por lo que de manera conjunta emprendieron la defensa del puerto. Sin mayor dilación y sin importar el sexo, la condición social, la edad, la vocación o la profesión, aquella tarde, todos, sin distinción alguna, pusieron de manifiesto su valor, su lealtad, su compromiso, su solidaridad, su determinación y su elevado patriotismo. Por ello, hoy le rendimos un sincero y merecido homenaje a la población veracruzana, a los marinos mexicanos y a los cadetes de la Escuela Naval Militar, quienes, a pesar de que se trataba de una misión casi suicida, no lo dudaron un instante y de inmediato hicieron frente a las fuerzas invasoras. Si bien la participación de todos los mexicanos que participaron en la gesta que hoy conmemoramos fue importante, es menester destacar el desempeño del comodoro Manuel Azueta Perillos, del teniente José Azueta Abad y del cadete Virgilio Uribe Robles, personajes ilustres que destacaron de manera brillante en esa intensa batalla. El combate se prolongó por más de 12 horas, hasta que por el fuego de los buques de guerra estadounidenses anclados en el puerto y la falta de apoyo por parte del gobierno de Victoriano Huerta, los defensores de Veracruz se vieron obligados a retirarse. A pesar de que los soldados norteamericanos ocuparían por unos meses el puerto de Veracruz, no se extendieron hacia otras partes del país y después de enérgicas manifestaciones, finalmente el 23 de noviembre del 14 abandonaron México. Como vemos, en la defensa del puerto de Veracruz convergen armónicamente los más altos valores del ser humano, empatía, lealtad, disciplina, determinación y valentía, virtudes que en un marco de alto patriotismo hicieron posible uno de los más célebres pasajes de la historia nacional. El México actual dista del México de principios del siglo XX. Desde entonces, pasamos de los conflictos armados a los acuerdos, de las arbitrariedades e injusticias a la legalidad y paulatinamente hemos fortalecido nuestra democracia y nuestras instituciones. Sin embargo, lo que no cambia es el cariño e identidad por México, el orgullo de ser mexicano y la firme convicción y compromiso de que constantemente podemos avanzar hacia mejores estadios que benefician a la población. Compañeras y compañeros legisladores, para los senadores de la República, de nuestro partido, el PRI, la grandeza de nuestro país radica en su gente y en los magnos acontecimientos que han marcado la pauta para que nuestro país se erija como un Estado democrático que reconoce y respeta los derechos humanos. Entre dichos acontecimientos, sin duda, se encuentra el que hoy tenemos, el alto honor de homenajear. La importancia de la heroica defensa del puerto de Veracruz del 21 de abril de 1914 radica en el hecho de que se trata de un suceso en el que, como ha sido a través de los tiempos, los mexicanos se unieron en los momentos de mayor apremio para salvaguardar la libertad e independencia de México. Asimismo, merece una mención especial la Marina Nacional, misma que con sus acciones puso de manifiesto la empatía, la disciplina, fortaleza, fraternidad y solidaridad que distingue a esta noble institución, atributos que la colocan como una de las de mayor confianza y en la que convergen lo mejor de nuestro pasado y de nuestro presente. Hoy existen instituciones fuertes, democráticas, que procesan los conflictos. Existen trabajos valiosos en materia de diplomacia parlamentaria y si bien México pretende ser un actor internacional más proactivo, sigue respetuoso de la política interior de cada nación. Reconocemos que por antonomasia la Secretaría de Marina es fuente de paz y no de guerra. Es una institución al servicio de la nación y orgullo de todos los mexicanos. Hoy recordamos también con agradecimiento al pueblo de Veracruz, a mi pueblo, a los civiles que sin importar su vida defendieron nuestra soberanía dando ejemplo de patriotismo y valentía. Por su atención, muchas gracias.